José Carlos Prieto Santana En representación limitada El presidente de la asociación de vecinos Los Verdeños Don Moisés Ainhoa Riverol Simó En representación de Jocha Fitness Gym El señor alcalde, don Fernando Clavijo Que le impone la banda Jonathan Domínguez le entrega el ramo de flores Ramo de flores, pero también esa diadema Traspaso de diadema De las sienes de la reina mayor Del pasado año, Bárbara García Hernández A las de la nueva reina Señorita Hinoa Riverol Simó Entrega ese ramo de flores Coronando ya este momento de reina Damas y cosi Con una reina mayor y un mister 2010 Y el aplauso de todos ustedes Para todo Para quienes han obtenido Las demás distinciones Por su gran trabajo Para ellos y para ellas Gracias y enhorabuena Buenas noches Gracias 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 Gracias